Esperar el resultado de algún examen muy importante, la ansiedad podría decirse forma parte de la vida, sin embargo llevada a un extremo negativo puede hacerte sentir agitado, causarte dolor de pecho, alterar tus hábitos de sueño, hiperventilaciones e incluso generarte una gran necesidad de comer. Así que aquí tienes algunos alimentos que te ayudarán a combatir la ansiedad. Espinacas, el magnesio que contienen las espinacas te ayudará a controlar los niveles de cortisol en tu cuerpo, haciéndote que te ayudara a combatir la ansiedad. Te sentir tranquilo, ya sea que las prefieras crudas o cocidas, te ayudarán a disminuir el estreñimiento, logrando regular el tránsito intestinal, esta verdura no puede quedar fuera de tu plato. Arándanos, para ese momento de ansiedad en el trabajo, nada mejor que comer un puñado pequeño de arándanos, este pequeño fruto es rico en antioxidantes y vitamina C, elementos que necesitas cuando tu día no va del todo bien. Aguacate. Si amas el aguacate, haremos que te enamores aún más de él. Este fruto contiene vitamina K, vitamina B5, vitamina B6, vitamina A, C, E y también tiamina, que viene siendo vitamina B1. 5. Riboflovina, vitamina B2 y niacina, que es vitamina B3. 6. Ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, manganeso, zinc, potasio, cobre, fósforo, entre muchos otros, los cuales te ayudarán a tener un cerebro más saludable. 7. Naranja. No por nada muchas personas recomiendan iniciar el día con un rico jugo de naranja. Gracias a su contenido de vitamina C, logrará disminuir no solo la ansiedad, sino también la hormona del estrés, llamada cortisol. 8. La nuez. La nuez es otro alimento muy bueno para contrarrestar tus ataques de ansiedad, ya que el magnesio que contiene te permite regular el sistema nervioso. Además, este fruto puede ser tu snack saludable del día. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Ya estamos al aire, ¿ahora sí? Ahora sí. No sé, nos pasó aquí prender los botones, verán los micrófonos. Pero bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Lunes ya de marzo, ya estamos en marzo, primer lunes de marzo. Ya estamos empezando el tercer mes del año, así de rápido se va este año, ¿verdad? Pues nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias. Y precisamente estaba yo también aquí buscando, iba a empezar a compartir el programa y me atoré viendo cuánto estaba en los bitcoins, ¿verdad? Porque ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy con nuestro invitado, el especialista en inversiones, en lo que son los programas de los planes de retiro, los planes privados de retiro. Pero sobre todo, a hoy pues vamos a tratar, vamos a hablar de las criptomonedas. Que ahorita varias personas me preguntaron durante la semana, qué es lo que estaba sucediendo, por qué el bitcoin había brincado, subido, había dado esta alza tan repentina, o no sé si es repentina realmente o qué tanto lo esperaban ya. Sin embargo, en los últimos días, en los últimos dos semanas, algo así, no es cuando ha subido bastante y constantemente. Entonces, pues lo mejor que pude hacer es invitar a Raúl, que es un especialista en este tema. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya agarraste aire? Ya, ya, ya. Ok, porque ya saben que estamos aquí prácticamente en el cuarto, quinto piso, ¿verdad? Con el tapanco que tenemos aquí arriba y la subida está sabrosa. Ok, vamos, déjame nada más compartir todo el programa. Estoy aquí buscando la estación de radio para compartirlo. Raúl también, como lo hizo la vez pasada, espero lo comparta en sus redes sociales. Y este programa, lo bueno de compartirlo es que se queda grabado ahí en nuestra página de Facebook. Y si hay algo interesante, si te llamó la atención y no lo alcanzaste a ver por completo, bueno, después lo puedes buscar y aquí se va a quedar grabado, ¿no? Por lo pronto aquí lo estoy poniendo en el perfil de Conafi. Ahí lo puedes seguir y lo vamos a compartir también en el mío, en el de Guillermo Soria. Y bueno, esperemos que Raúl también lo comparta. Sí, lo comparta. Ok, Raúl, pues primero vamos a irnos por el principio. ¿Qué son las criptomonedas? O sea, a lo mejor ahorita mucha gente dice, pues ya, ya debe de saber. Pero lo cierto es que no. Algunos no le terminamos de entender o no le terminan de entender porque hay muchas preguntas de lo mismo. Sí, te comenté la vez pasada que hace que en el 2013, 12, por allá, yo estaba de director en la Canaco y me pidieron prestada a la sala de la Canaco para presentar el Bitcoin y las criptomonedas. Entonces yo me dije, estos locos que vean, pero bueno, van a pagar la renta. Y la verdad, yo quería entrar a esa plática y tuve ahí algún compromiso, algo de trabajo y no pude entrar. Y estaban, pues se fueron ofreciendo ahí cómo comprar criptomonedas, cómo comprar Bitcoin en ese tiempo. Creo que me hubiera ido bien, verdad, si nomás por no dejarle hubiera metido ahí unos cuantos dólares en ese entonces, verdad, porque estaban empezando con todo esto. Pero a ver, platícanos qué son las criptomonedas y ya después nos vamos a ir acercando a lo que está sucediendo esta semana o estos días con el Bitcoin. Mira, ahí te va, mi amor. La verdad, sí son un poquito complejas, sí están complicadas, pero más que nada es revolución. Es una revolución para la descentralización de los bancos. No queremos ser parte de una centralización donde mis bancos y haciendas saben, pues, cuánta lana tengo, ¿no? Y así se manejaba a través de los tiempos, cuando se pagaba con conchas, con plata, con metal, con oro. Y ahí va por ahí va por el tema. Por eso se le conoce al Bitcoin el oro digital, porque es más fácil hacerlo por fracciones. Imagínate una millonésima parte que tú puedas comprar. Antes, ¿cómo comprabas un oro? O sea, tenías que quebrarlo, era muy pesado, tenías que hacer transacciones un poquito más más complicadas. Y ahorita lo que buscamos con el Bitcoin, pues, es descentralizarnos de los bancos, más que nada. O sea, surge porque estaban buscando descentralizarte, esas teorías de que el dinero de los bancos no existe, cosas, o me están sobrevigilando, todo lo que yo realice, pues, saben que estoy haciendo. Que, bueno, ya también ha entrado la legislación, no sé qué tanto sea el alcance de algunos países de la legislación en los Bitcoin, ¿verdad? Pero bueno, o en las monedas. El Salvador ya hizo moneda de curso legal, el Bitcoin. Sí, hay algunos países que ya lo hicieron así. Ahora, ¿qué tan rastreable es? Ahorita, por ejemplo, algo que a mí me preguntan, o que es muy común que me dicen mis clientes, ah, es que tengo otra cuenta que esa no es del negocio, esa es personal, ahí sí lo puedo depositar para que no se den cuenta. Y lo cierto es que en el sistema financiero, pues, eso no existe. O sea, todas las cuentas son fiscalizables por el gobierno. Y eso de que, ah, no, pero el secreto bancario tampoco existe. Quien abre ahorita una cuenta de banco, el banco le va a pedir su RFC. Ya es un requisito de los bancos, y si no, los multan a ellos. Por ahí se podrá, podremos tener a lo mejor alguna cuenta que no han actualizado o algo. Pero tarde o temprano todas van a estar actualizadas. Sí, claro. ¿Eso va a pasar con esto o no? Mira, ahí te va, por el tema del Bitcoin es un poquito, sí estamos más complejos, ¿verdad? Porque obviamente existen a través de algoritmos o a través de nodos. No sé si te fijas que en los bancos centrales, pues, ellos pueden manipular la inflación, pueden imprimir más monedas, más billetes. Al hablar de los bancos centrales, pues, algunos están todavía manejados por los gobiernos y otros están, como se supone que está o estaba el Banco de México, que estaba descentralizado, ¿verdad? O sea, sí depende hasta cierto punto del gobierno, porque tiene que regular las personas que están en los directivos y todo, pero ellos eran independientes de su toma de decisiones, que fue algo que se hizo, pues, hace algunos años precisamente para evitar que se imprimiera más dinero, ¿verdad? Que el presidente dijera, pues, necesito efectivo, imprímelo. Que es lo que pasó con Venezuela, que estaba imprimiendo, imprimiendo. Y que es lo que pasará, pues, se devalúa el dinero, el valor. El dinero vale menos. El valor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso se descentralizaron y, pues, había funcionado aquí en México, o ha funcionado mientras no caigamos en el exceso. Ha estado estable. Pero, bueno, ¿por qué con las criptomonedas no puede suceder eso? Lo que pasa es que, fíjate, en el 2008, cuando se emite lo que es el white paper, el white paper en criptos es, ¿a qué va tu proyecto? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser diferente a una moneda digital tal cual, ¿verdad? Porque en el 2008, cuando Satoshi Nakamoto, que es el que lo escribió, que hasta la fecha no se sabe quién es, puede ser un grupo interesante. Y ahí dijo que él estaba buscando más que este dinero digital valiera con el tiempo. Porque no sé si te acuerdas que en 1971, cuando estaba el mandato de Nixon, ya no estaba fundamentado el oro con la moneda, ¿verdad? Por eso el dólar ya se hizo en Dollar With Ross. Y ya antes podías cambiar lingotes de oro o onzas de oro, que en este caso son más o menos un promedio de 144 kilates una onza de oro, que son 2 mil dólares lo que vale ahorita. Pero con el paso del tiempo, el oro, pues era mucho, había por todos lados. Sí, pues ya es que decían una parte que tenían que tener ahí las fortalezas en el fuerte. Por eso le conoce el oro crudo, que no está ahí legalmente puesto. Entonces, sí, es muy complejo, era muy complejo. Entonces, lo que busca Bitcoin aquí, que lo emitió en el 2008 valiendo 0.000 centavos de dólar, fue eso. Más que nada, para hacerlo más rápido, para hacerlo inhaqueable, para hacerlo a través de blockchain, que son ecosistemas, que se le conoce el ecosistema Bitcoin. Es muy diferente Bitcoin, porque es un ecosistema propio, que Ethereum o XRP o Cardano, que son otros ecosistemas diferentes. Para los que nos están oyendo, Ethereum, Cardano, son otro tipo de criptomonedas. Otro tipo de criptomonedas con otro tipo de algoritmos diferentes. Ok, y cuando hablas de… Se les llama altcoins. Ajá, precisamente te hablas de un algoritmo, una fórmula matemática, que encripta o codifica la información, ¿no? Porque acuérdate que aquí nos escucha todo el mundo. Sí, son unas encriptaciones diferentes, más que nada son como empresas, como decir Mastercard y Visa son lo mismo, pero se manejan una misión y visión diferente. Básicamente es lo mismo. Entonces ellos lo que hacen es que generan una línea de código encriptada y eso es, por ejemplo, un Bitcoin. Un Bitcoin. Sí, ok. Y luego, hasta donde yo entiendo, si tú vendes o haces una operación con ese Bitcoin, a esa línea de código se le va agregando información de cómo va avanzando. Sí, que ya no se puede dar para atrás. Ajá. Ahora, una de las cosas de este tipo de información, que es una… Haz de cuenta que es como un libro de datos digital, donde todo mundo tiene acceso, no es como en el banco. En el banco central tú mandas una traxación y es de banco al banco central y de banco central, o sea, él te vigila todo y luego te manda a ti, ¿no? En este es un blockchain donde son muchos nodos, por eso se le llama bloques. Otra cosa bien importante, que es lo que está pasando ahorita, es el halving. Por eso ahorita estamos todos como locos, ¿no? Con las criptos. Entonces, el halving es aquel suceso que ocurre cada cuatro años, que son cada vez que minan, porque hay mineros que son los que nos hacen bonito toda esta tecnología, que van reduciendo lo que es la recompensa por minar Bitcoin, que se le conoce como halving. Ok, a ver, yo tengo entendido, a ver, me corrige si no, el minero es aquel que en su casa, en su oficina, en donde sea, tiene un servidor y está generando estos códigos. Correcto. Sí, estas líneas de códigos, que necesitas una computadora con ciertas capacidades. Claro, que ya te piden un monstruo, un monstruo. Entonces, tú registras esa, dices, yo voy a hacer eso, entonces ya compré mi computadora, me gasté, no sé, cinco mil dólares por poner un precio, tengo aquí un servidor o dos o tres, me registro en algún lado y empiezo a mandarles esa información. Correcto. Esos algoritmos. Así es, tal cual. Y me pagan por hacer eso. Te pagan, te hay recompensa. Y me pagan en... Te pagan en Bitcoin. Ajá. Y cada vez que pasen 210 mil bloques en transacción, se disminuye a la mitad la recompensa. Y cada cuatro años es a la mitad, cada cuatro años es a la mitad. Se les conoce como el halving porque en el mundo Bitcoin nada más existen 21 millones de Bitcoin. Ahorita hay nada más 19 millones. Y eso es por la combinación numérica, la... Sí, por el Fibonacci, que es una combinación muy exacta de números. Sí, es como los bits, ¿no? Que son 8, 16, 32, 64. Entonces, van topando. ¿Lo va a llegar hasta ahí y se puede multiplicar o...? 21 millones es lo máximo que hay en nodos. Que se espera que más o menos como en el... Ahorita, ¿cuántos hay? ...2090. Ahorita... ¿Tienes idea? ¿Tú dices la recompensa? No, ahorita de esos 21 millones, ¿qué porcentaje está cubierto? 19 millones, es un 93% que hay. Entonces, pues ya estamos muy cerca. Pero como la recompensa es cada vez la mitad, la mitad, la mitad... Ya menos gente... Va a ser como tipo 70, 60 años. O sea, la gente ya no le va a interesar generar nueva moneda... Va a estar muy complicado. Porque ya no... Por eso ahorita se están minando a lo loco. Todas las empresas mineras, ese es como que su último empujoncito. Por eso, otra cosa importante. Que si ahorita están generando moneda, están generando Bitcoin, sube de precio. Lo que pasa es oferta y demás. Eso no tiene nada que ver. Sí y no, porque como hay muchas... O sea, como están minando cantidades extremas, pasó otro suceso importante. Que apenas 2024 fue la primera vez que se aprobó la SEC, la Comisión de Estados Unidos, aprobó un ETF de Bitcoin. ¿Un ETF qué es? Un ETF, haz de cuenta que es como un fondo cotizado por la bolsa de valores. Ok. Por Vanguard, por gestores Fidelity, BlackRock. O sea, ya lo tienen como ETF por un precio menor. O sea, es como si yo en lugar de ir a comprar acciones, compro a través de ese ETF Bitcoin. En lugar de comprarlos a través de una wallet, los compro a través de una casa de bolsa. En mi casa de bolsa, que yo lo hago regularmente. Ok, vamos a una pausa. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos a conocer más de este fabuloso tema del Bitcoin. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte a que este lunes escuches Enigma 1300, donde estaremos platicando acerca de sucesos aterradores ocurridos en hospitales. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana. Nuestras noticias. Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del tescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Para mi familia! Vive la emoción de la mejor lucha libre del mundo. Jornada luchística por nuestras familias. Domingo 10 de marzo, 3 de la tarde. Gimnasio Municipal Ignacio Allende. Función completamente gratis. Luchas de lujo con gladiadores de renombre internacional. Místico, Atlantis Junior, Titan, Averno y muchos gladiadores más. Jornada luchística por nuestras familias. ¡No te la puedes perder! Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos aquí de regreso. Estás escuchando Solo Negocios Radio con un servidor Guillermo Soria y Raúl Santi Esteban, nuestro especialista aquí en inversiones. Y estamos hablando de las criptomonedas. Nos puedes escuchar a través del 1300 o a través de las redes sociales en caso de que te tengas que bajar de tu vehículo. Si vas en el vehículo y pues el programa ahí se va a quedar grabado, ¿no? Para si quieres después con más calma tratar de entender todo este mundo que yo por más que lo leo y lo descifro. Y yo digo que más o menos sé de qué se trata, tengo nociones. Pero aún así pues me falta mucho por sobre todo la parte práctica, ¿no? Que puedes entender la seguridad y puedes entender cómo se hace y todo. Pero pues el tiempo para dedicarle a estar con ello. Pero bueno, nos quedamos con que se acaban, ¿hace cuánto se liberó lo de los ETFs? Los de las aprobaron. Apenas, apenas en enero. En enero. Entonces dijimos que los ETFs eran que ya prácticamente puedes comprar Bitcoin a través de una casa de bolsa. Que ya entran como si fueran acciones, como si fueran un producto. Un ETF es un fondo, un fondo seguro por BlackRock, Fidelity, Vanguard. Entonces eso le quita cierta incertidumbre, ¿verdad? Mucha gente que dice. Está un poco más regulado. Dice, híjole, pues es que no, yo desconfío de eso porque pues es un, es una, lo que estoy comprando es un código, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Y ese código tiene un valor por sí mismo, al final de cuentas. Pues es un valor real porque la gente confía en la moneda. Sí, pero pues es donde viene lo que hablábamos al principio del programa. ¿Por qué confiábamos en el dólar o confiaban? Porque ya no nos tocó realmente esa época. Pues porque había oro atrás del dólar. Había oro respaldador. Sí, y dices, bueno, ¿por qué confía ahorita en el dólar si ya no tiene el oro? Ah, pues porque lo respalda el país y ahí está el país, ahí está la infraestructura, ahí están las, 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 el gobierno, están las carreteras, ahí está, o sea, ves lo que están construyendo. Pero en esto no ves nada, ¿verdad? O sea, realmente. Es complejo. Entonces, se basa, al final de cuentas, en que la gente confía en ese, en esa, en ese, en ese código, porque es, es un intangible totalmente, que tiene un valor ya que le dio la, que le da la gente y que va subiendo, va bajando en base a eso, ¿ah? Lo, lo que pasa es que no va tanto como que la gente le dio valor, o sea, obviamente sí, pero es que es finito, o sea, imagínate una moneda que es finita, o sea, se va a terminar en algún momento, como te he explicado ahorita, son nada más 21 millones de Bitcoin, ahorita hay 19 millones minados, entonces está interesante, o sea, yo tengo ya 9 años de experiencia. No sé si tú, si tú lo tengas ese dato, dices, ahorita hay 19 millones de Bitcoin, y cada Bitcoin anda en un millón de dólares, de, no, ¿cuánto anda? Un millón de pesos. De pesos. Son como 60, ahorita, ahorita está pegando en los 68 mil dólares. 60 y tantos mil dólares, sí, cierto. O sea. Tú dices el market cap, la capitalización de mercado. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto vale? ¿Qué equivale? Ahorita Bitcoin, ¿cuánto hay en lana? Son aproximadamente 2.2, no, 1.3 trillones de dólares, adentro. Y ya le estamos pegando casi, casi, por ejemplo, el oro, el oro son 12 trillones lo que hay ahorita, pero hay muchísimo oro en el mundo. Y te da falta el que esté enterrado, el que esté escondido, el que esté. Entonces, Bitcoin es poquito, o sea, para 21 millones, ahorita tener metidos casi 1.3 trillones, todo le falta. Pero, pues ya, es una cantidad importante, ¿verdad? Yo creo que es la economía de algunos países. Sí. No, no, es impresionante, es impresionante. Y Ethereum, que es la segunda mejor moneda, ahorita tiene más o menos como, no le pega al trillón, va a pegar como unos 800, 800 mil. ¿Y ellos van a llegar al mismo tope? Casi creo que sí, porque ya se va a probar el ETF de Ethereum. Ethereum es uno de los blockchain más importantes que hay para la inteligencia artificial, para los memecoins, para los metaversos, para la realidad virtual. Todo eso lo tiene Ethereum, no hay otro que lo tenga. Entonces, Ethereum ahorita anda más o menos como en unos 3 mil 500 dólares, sí valdría la pena meterle uno que otro Ethereum. No creo que valga los 68 mil dólares como Bitcoin, tendría que perder mucha dominancia. La dominancia es pues lo que Bitcoin tiene ahorita, que son más del 53%. O sea, de la... De todas las criptos que existen, hay un 53% en Bitcoin. Pero, con el paso del tiempo va a perder dominancia. ¿Y cuántas son todas las demás? Pues es que depende, porque hay muy buenos proyectos. Pero hablamos, ¿500? ¿500? ¿100,000? No, son más o menos como unas 13 mil. 13 mil, o sea, ya es un mundo... Desde que le meten 500 mil dólares, hasta un millón, hasta las que, por ejemplo, XRP tiene 37 billones de dólares adentro. Y XRP es otro tema completamente diferente que me gusta más que Bitcoin. O sea, es otro tipo de código, otro tipo de... Es un código muy abierto, pero son... Que también está descentralizado, pero aquí la parte importante de XRP, que es de Ripple Labs, que es un tema bien complejo, que no te cobran la transacción si tú mandas de aquí a Japón, de Alemania. Y está regulado por el ISO 222, que ya lo aprobó lo que es la SEC. O sea, básicamente para mí... Yo puedo tener una wallet, que para los que no saben de qué estamos hablando con la wallet, es una aplicación, por decirlo de alguna manera. ¿Un exchange? Es donde tú compras, donde tú la ligas a tu cuenta de banco real y de ahí transfieres dinero, dólares, pesos, lo que sea, y compras criptomonedas y ya estando adentro, entonces ya puedes comprar y brincar entre Bitcoin, entre Ethereum, entre todos estos... Ahí te va. Otra cosa que tú me dijiste al principio que me llamó la atención, que en el 2012, ¿verdad? Más o menos, 2009, por ahí. En el 2012 había más de mil exchanges no regulados y que quebraron, que los hackearon, no había una red segura. Entonces probablemente alguien que le haya metido 100 Bitcoins, pues a lo mejor ya lo hubieran hackeado. O sea, era imposible sostener un Bitcoin del 2012 al 2016. Ya en el 2016, cuando ya se acerca Binance, Bitso, por ejemplo, Bitso, que es el mejor exchange que hay en Latinoamérica, que es donde yo compro en México. Eso es lo que acaba de decir, Bitso, es la wallet, es la cartera. Es una wallet, one wallet. Literal, es tu cartera digital, en lugar de la cartera que traemos los hombres en la bolsa atrás del pantalón. Es la cartera en donde, nada más que es digital, ligada a tu cuenta de banco o a tu tarjeta de crédito. Como si fuera una casa de bolsa, como GBM Plus, como Bursanet, donde compras acciones. Esa sería Bitso, que es con la que empezaríamos nosotros. Y a Bitso se le llama warm wallet, que es una cartera caliente. Entonces, para quienes nos están escuchando, si quieres comprar, así como le hice yo, y se los confesé ahorita al principio, fue de hecho, literal, la pandemia, yo tenía COVID, estaba en la casa sin hacer nada, descargué Bitso y compré mil pesos. Dije, vamos a ver cómo funciona esto, fue una curiosidad. Fue por impulso más que nada técnico. No, ahorita, la verdad, yo nunca le he dedicado el tiempo de decir, ahora voy a traspasar de aquí para acá, y voy a estar, ¿cómo le llamas cuando estás haciendo todo eso? Scalping o trading. Scalping o trading. Pues necesitas tener un poco de tiempo a eso, porque, ¿qué pasó? Pues que yo dejé ahí, después se vino el, hacia abajo. La corrección fuerte. El Bitcoin, como le llaman las correcciones, llegué de esos mil pesos, llegué a tener mil cien, mil doscientos, y luego después, bajó, 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 tener doscientos, trescientos, no sé. Eso es lo complejo. Ahorita, acabo de entrar, antes de entrar al programa, y ahorita ya tengo otra vez setecientos y algo de pesos, ¿no? O sea, si yo quiero retirar ahorita ese dinero, voy a retirar de esos mil pesos de hace tres años, voy a retirar setecientos pesos, ¿no? Que si, que a lo mejor si yo le hubiera dedicado tiempo a hacer, a estar saliéndome de una, cambiando de una moneda de otra. Ahora, algo que yo en lo personal, ¿eh? Y te lo digo, alguien, dices, o sea, mil pesos, no es muy caro estar haciendo esas operaciones. Ahorita mencionabas la otra moneda que no te cobra. XRP. XRP no te cobra por estar. No te cobra comisiones por transacciones, que se le llama el gas. Entre ellos, entre su moneda. Entre sus monedas, y es gratis. Que era lo que, a eso iba ahorita que hablaba de que era una wallet. O sea, yo tengo, o a los que nos están escuchando, descarguen ahorita Bitso, y yo les digo, en este momento, vamos a vender o vamos a poner esta oferta, me vas a pagar a través de XRP, de Bitso con XRP. XRP, claro. Bitso maneja XRP. Entonces, no le van a cobrar a nadie por transferir eso. Cero. Cien mil en XRP vas a tener cien mil en XRP. Y si yo con eso quiero retirarlo a mi banco ese dinero, ahí sí tengo que pagar una comisión. Tampoco. Tampoco. Y entonces, ¿cuál es ahí el negocio para Bitso o algo de tener el XRP? Ahí te va, fíjate. Algo bien importante que hay que tener en cuenta es que las wallets se manejan dos. Que son las war wallets, que son las calientes que tienen que tener internet. Y las call wallets. Las call wallets son las frías. Es un USB que, si ustedes quieren comprar uno, pues yo les recomiendo Trezor o lo que es Layer. Son dos. Son dos las más importantes. Donde tú guardas la moneda y ahí se queda. No te pueden hackear porque tienes un USB, es tu cuenta, es tu propio wallet. Es como si fuera un USB donde guardas datos, ¿no? Ok. En Bitso sí, porque siempre están, pues es caliente, ¿verdad? Siempre está fluctuando con el mercado. Puede ser hackeable. Pero, pero. Pero tú compras cierta moneda, la pones en tu USB, pero el mercado sigue moviéndose. Sigue, el mercado sigue. Y cuando vuelva a entrar se actualiza el valor del mercado. Siempre está actualizado porque se maneja a través de una aplicación que se llama Leaf Layer. Ok. Que siempre se está moviendo. Tú siempre te metes a tu aplicación y vas a ver cuánta lana tienes moviéndose. Pero la parte. Pero para poder usarla tienes que conectar ese USB. Sí, porque en el wallet no puedes hacer trading. No puedes hacer transacciones. No, más guardas. Ajá. Guardas, por ejemplo, si tú quieres. Y vamos a, yo voy a traducir, tratar de traducir un poquito. Cuando dices trading es comprar y vender. Comprar y vender. Ok. Claro. Entonces, en Bitso ya puedes hacer tu compraventa, ¿no? De tú poner el XRP. Ahí es donde viene la parte importante. Cuando tú ves, obviamente no vas a poder meter de Bitso que tú tienes XRP y lo mandas en XRP tu banco. Tú tienes que buscar un postor, un comprador, un vendedor en XRP. Que ahí es donde gana la comisión. Cuando tú conviertes en pesos. Pero de pesos al banco, sin ninguna bronca. Ahora también hay, ya para meternos en la parte fiscal. Por ejemplo, mi contador. Yo siempre cuando retiro dinero, tenemos un artículo que es el artículo 153 que sustenta lo que es criptos. Porque la acaban de poner. Criptos, acciones o dividendos. Nosotros pagamos el 20% de la utilidad. A la hora. Ajá. De la utilidad. De la utilidad. ¿Y cómo llevas tu control de decir? Es que me crean, tal cual. Yo llevo un Excelito, de repente se lo mando a mi contador. Porque estoy retirando de esta, no de la que ganó. O estoy retirando de la que perdió, no de la que ganó. Esa va a ser de confianza. Esa va a ser de confianza. Porque obviamente si retiras mucha lana, pues Hacienda va a decir, ah, caray. Sí le ha tocado hablar a mis amigos de, oye, pues retiraste 200 mil, ¿verdad? ¿Qué onda? Tú no pagas tantos impuestos. Ah, no, pues ya. De los 200. Cuando sí te, sí te, sería un tema bien importante a lo mejor revisarlo. Pero sí pagamos impuestos. Sí, es que el tema fiscal de las inversiones es que tú pagas cuando estás invirtiendo en una inversión fluctuante, ¿verdad? O sea, que tu interés no lo tienes todavía. O sea, vale más, pero ahí está, no lo he hecho efectivo. Hasta el momento en que haces efectivo, que retiras ese dinero, es cuando debes de pagar los impuestos, ¿verdad? Ahora, si Hacienda te quiere atorar, pues te va a decir, a ver, ¿cuánto dinero invertiste y cuánto estás sacando? Ah, ok, estas tablas no hay bronca, pero si sigues sacando. Independiente, me dasle gorro en qué moneda este. Claro, claro. Tú metiste mil y ahorita tienes mil doscientos y retiraste. Sí, sí, en tus estados de cuenta sales, ¿verdad? Porque Bitso te maneja lo que son los bancos. Ajá. Ya tú vas metiendo y comprando. Entonces ya tú metes tu dinero, para la gente que no entiende muy bien, es, yo tengo diez mil pesos en mi banco, lo mando a mi Wallet de Bitso, llega instantáneo, y ya en Bitso yo lo convierto en dólares, en XRP, en Bitcoin, en Ethereum. Que por cierto, para los que quieren incursionar un poquito, inclusive, Bitso tenía ese dólar, su vez, tiene ahí dos. Existen dos, el Tether y el USDT, son diferentes. Pero es al final de cuentas. El dólar digital. Está indexado al dólar. Es dólar digital. El sube, baja el dólar en comparación de los pesos, que es lo que. Pues, por ejemplo, en USDC, pues siempre va a estar en un dólar, ¿verdad? Ajá. Pero ya en pesos mexicanos. Sí, por ejemplo. Ahorita en la mañana estaba en dieciséis noventa en Bitso. Por ejemplo, mi Wallet está en pesos, ¿no? Configurada que se convierta a pesos. Si yo estuviera en Estados Unidos, a lo mejor la configuraría que me dé el equivalente en dólares. Entonces, si yo tengo un dólar, pues en Estados Unidos va a ser un dólar. En pesos va a estarse de acuerdo. Ah, como este Bitso. Regularmente hay, hay veces que nosotros les llamamos mechazos, ¿verdad? Hay un mechazo que subió, por ejemplo, el dólar a peso, veintiún pesos, ¿no? Ah, que me dijo, pues ahí vendes de volada y ya tienes tus dolaritos. Y ya si quieres lo conviertes un día en pesos y ya lo vas pasando. Hay arbitrajes ahí. Pero ahí, por ejemplo, te pagan. Es como una casa de cambio. Sí, pero inclusive te pagaban hasta un pequeño interés, el dos por ciento, una cosa así. Que a lo mejor puedes decir. Ahorita todas lo tienen. Puedes decir, puedes decir, ay, el dos por ciento. Pues sí, pero ten una cuenta en dólares aquí no te paga nada. Pero es el dos por ciento semanal a interés compuesto. O sea, lo que te generó todo, el dos por ciento, obviamente es anual entre los, entre las semanas, que son cincuenta y dos. Si es cero punto cero dieciséis por ciento. Pero es semanal. Te lo va acumulando. Por ejemplo, yo tengo ahí una cantidad en dólares y me genera mis dolaritos los lunes. Es cuando te los entrega Bitso. Es que es un tema grandísimo. Sí, pero por ejemplo, tú puedes tener ahorita una cuenta en dólares en el banco y no te va a generar nada. No te genera nada. Aquí de perdida no está perdiendo. O sea, es como que no quiero riesgo porque el riesgo es el del dólar. Que es lo mismo tenerlo en el banco, en la almohada o ahí. Pero puedes estar ganando un poquito. Sí, te dan dólares. Pero bueno, vamos a regresar a lo que estábamos en las monedas. Ya casi nos vamos a pausar. Estábamos viendo que las principales, dijimos, es la tecnología, por así llamarle, del Bitcoin, del XRP. Ethereum es el segundo. Ethereum y XRP. Mira, así tal cual el top ten es Bitcoin, Ethereum, USDC, porque hay buena lana ahí, porque necesitamos liquidez. Pero estamos hablando de tecnologías diferentes. Son tecnologías diferentes. Sí, sí, son tecnologías. Bueno, no necesariamente. No tecnología como tal, sino más bien codificaciones diferentes. Para hablar así de tecnología, pues por ejemplo, tenemos lo que es Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT, Polkadot, Cardano, Solana, BNB. O sea, hay muchas tecnologías. Ellos son como competencias. Son competencias del Bitcoin, por ejemplo. American Express y Visa. Ok, vamos a la pausa. Y ahorita regresamos a ver qué sucedió en estos días. Y qué va a suceder en los próximos días. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 30 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40 mil watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos. En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo es posible para todo México. PAN. Tener casa para cada familia, propia y digna, Es el primer paso para la base de un sistema de crédito que rompa la esclavitud moderna de los apoyos sociales que se cambian por votos. Hacer a cada familia y a cada chihuahuense un ciudadano propietario, sujeto de crédito. Esa es nuestra misión. Y esa es nuestra obligación. Ser republicano es no depender del estado, sino engrandecer a la nación. No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones, porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo. Xochitl va. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones, porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo. Xochitl va. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Continuamos en Solo Negocios Radio. Listo. Pues bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso. Después de esta pequeña y breve pausa, estamos en Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y está acompañándome el día de hoy Raúl. Raúl Santiago Esteban, el especialista ahí en inversiones, nuestro asesor para las inversiones, para los planes de retiro y cosas que luego me preguntan los clientes. Y pues yo vengo y le pregunto a él. Y no lo dejemos en eso. Ahorita en la pausa estamos platicando. Si alguien tiene interés y quienes nos están escuchando tienen interés en que se haga un taller. Para tus clientes. Para de Bitcoin, para mis clientes, para los que nos están escuchando. Dejen ahí, o sea, ahorita no está programado. No crean que ya tenemos un taller. No, no está programado, pero déjenos un mensaje ahí en la página de Conafi. Ahí donde está el programa que se queda grabado. En Facebook, Conafi. Así nos encuentran, Conafi Ciudad Juárez. Déjenos un mensaje. Me interesaría participar en un taller de Bitcoins. Y, bueno, de criptomonedas. De criptos. De criptos. Sería básico, sería para principiantes. Y ya buscamos la manera. Si se hace 100% por sumo. Si juntamos en algún lugar, este, en una pequeña lugar para hacerlo físicamente. Porque a veces. Coffee break. Sí, algún lugar donde nos faciliten el espacio. Pero bueno. El motivo del programa, porque no me quiero también perder de eso. Ya llevamos medio programa platicando y tratando de entender todo este mundo. Porque es, me siento como cuando te metes en esas películas que son sagas de muchas series. De muchos capítulos. Y entras al mundo, a ese submundo. Y tienes, ah, es que esta es la, por este lado hay esto. Y por este lado hay otro. Y por este lado hay. Debe decir de la guerra de las galaxias, pero me van a descubrir mi edad. Porque ya, este, todo. El señor de los anillos. El señor de los anillos está. O Harry Potter, así. Donde tienen muchas, muchas, este, aristas. Y por dónde te vas y vas viendo todo. Ahí tenemos los Bitcoins, que es Howard. Sí, ¿verdad? Los Slytherin. Los Slytherin y así. Entonces, pues de ese tema hay mucho que hablar y vamos a seguir hablando. Y yo creo que Raúl nos va a seguir acompañando en otros programas sobre el tema. Pero el motivo del día de hoy era, ¿qué está sucediendo en el mundo de las criptomonedas? ¿Por qué hubo un brinco en Bitcoin? Eso fue nada más en el Bitcoin. Fue en todas, en la mayoría. ¿Qué sucedió? ¿Por cuánto tiempo va a suceder? Ahorita nos platicaba que esto, bueno, algo del antecedente es que cada cuatro años hay un cambio ahí en lo que se paga. Se disminuye la recompensa de los mineros. La recompensa a quienes generan, a los mineros son aquellas personas que tienen equipo de cómputo y que están generando estos códigos. O sea, están generando moneda. Estamos hablando realmente de minas, por ejemplo, en China son hectáreas, hectáreas de minas. Entonces, se le llama minas, o sea, tecnológicas. Lo que se convirtieron, ¿verdad? Se convirtieron en una industria. Un poder. ¿Verdad? Que ellos están generando este tipo de monedas. Se generan un código, lo encriptan matemáticamente y pum, lo lanzan, ¿verdad? Alguien lo compra, les paga a ellos y esa es una manera de generar. Ahora, ¿qué sucedió? Me está diciendo también ahorita que cuando, pues, Estados Unidos en sus regulaciones o las casas, las casas de bolsa, el mercado americano, más bien, acepta ahorita el Bitcoin dentro de los ETFs. Entonces, lo que hace es que le da más respaldo. Entonces, mucha gente que desconfía. ETFs es un fondo cotizado en bolsa, Exchange Trend Fund. Son fondos, ok. Se valida ya como un fondo que ya puede cotizar en la bolsa. Con un precio menor. Que ya puedes comprarlo, no nada más a través de estas wallets, sino a lo mejor ahí con tu ejecutivo de la casa de bolsa de tu banco. O de... Y ahí al menos le dices, yo quiero invertir en ellos. Porque mucha gente no invertía por el miedo. Oye, ¿qué es Exchange? Y me está pidiendo información. Y esa es de Rusia y esa es de Arabia. Y dices, ¿por qué? Entonces, ya lo haces a través de ese tercero físicamente que ya tienes un poquito de contacto. Está sucediendo quizás lo que pasó cuando, le decía ahorita en una de las pausas, cuando Elon Musk dijo, empezó a comprar, ¿verdad? Y dijo, yo voy a, vas a poder comprar tu Tesla con... Con cripto. Con cripto. Con Shiba, en este caso, Dosh y Shiba. Entonces, pues también fue un boom en ese momento, pero después como que se desinfló, ¿qué sucedió? Entonces, aquí la pregunta es, ya te voy a dejar hablar, ¿qué sucedió en estos días? Ya más o menos me contestaste lo que pasó. Nada más es Bitcoin, es las demás monedas, es momento de, ¿a dónde me voy? A ver, platícanos ahora un poquito de lo que está sucediendo ahorita. Mira, obviamente sí, yo que ya conozco, te digo, ya tengo nueve años, ya me han tocado dos cripto inviernos feos. Los cripto inviernos, nosotros los conocemos como la bajada o la corrección de más del 70, 60, 75% que bajó Bitcoin. Llegó en el 2021 en su máximo histórico, siempre en cada temporada, cada cuatro años, pega su máximo histórico y luego se baja a 60%. Creo que ahí fue donde compré yo en ese máximo histórico. Sí, cuando estaba otra vez a 60 mil dólares. Dice lo que no debemos de hacer, lo que ya después me dicen, o sea, no compres cuando esté más alto. ¿Por qué? Porque ahí viene la bajada. Al menos que tú le sé, por ejemplo, ahorita cuando es muy, estamos hablando del mercado más agresivo de todo el mundo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cripto, son muy, muy volátiles. A lo mejor cuando alguien le sabe, a nosotros nos gusta mucho la volatilidad porque podemos comprar y vender y así generar más ganancias rápidas. Pero hay gente que se ya les llaman holders que nada más guardan. Yo compro, yo compro, yo compro, no importa el precio, yo compro, yo compro y sé que algún día va a subir, ¿no? Pero lo importante es cristalizar esa venta. Decir no nada más comprar porque me va a tocar otra vez otra corrección. Entonces, ahí es la parte importante. Comprar es lo fácil, vender o cuánto vender. ¿En qué momento vender? ¿En qué momento vender? Por ejemplo, a mí me tocó vender ahorita en la mañana y así como que estaba medio triste. No, ¿por qué? Pero bueno, pues son meses, años de ir juntando proyectos. Exactamente. Entonces, hay que cristalizar, hay que tener los pies en la tierra, hay que madurar. Yo digo que la parte de las inversiones son frías. Tienes que tener el corazón frío y la cartera fría. El problema es que con las criptos son tan bonitos los proyectos que no te quieres deshacer de ellos. Pero pues pasa eso, ¿verdad? Que tengan de descentralización, de una imagen, porque vienen con incluido imágenes como por ejemplo el perrito de Chiba, ¿no? Y viene lo que es el chivario. El perrito de Chiba es un perrito que salía en los memes, ¿no? Y lo hicieron. Sí, sí, es un perrito Chiba, que es el Chiba Inu, la raza que existe en Japón desde hace mucho tiempo. Y lo hicieron meme a un perrito y ya después le dieron valor porque existe lo que es el Chibarium, que es otra tecnología completamente alterna de Ethereum. Y esos que son memes con valor, ¿o qué? Sí, lo que pasa es que Chibarium, Chibarium es Chiba, ¿no? Chibarium es un ecosistema donde tú entras y ahí están todas las personas que aceptan Chiba Token. Ok. Está Tesla, está a lo mejor este Toyota, American Express, o sea, ya hay mucha gente en eso, o sea, imagínate. Entonces tú puedes hacer transacciones y aparte vienen lo que es los Chibarium, o en este caso los Chibarmis, que se les llama así. Nosotros podemos quemar tokens, porque obviamente en Chiba pues existen trillones de Chiba, ¿verdad? Entonces esos trillones de Chiba que hay en el mundo, nosotros podemos quemar. Por ejemplo, ah, voy a quemar un millón, dos millones, entre la misma comunidad, hace que Chiba crezca. En este caso hubo una quema de tokens impresionante. ¿Qué es eso de quema de tokens? Quema de tokens es, yo tengo muchos tokens y yo quiero quemar para ya tirarlos para siempre. Y no dárselos a alguien, sino quemarlos y que el valor sea más grande. O sea, es literal como quemar un billete. Como quemar un billete. Quema de tokens, tú puedes quemar los tokens. ¿Ya se ponen de acuerdo? Sí, hay pom and dump, o sea, decir, oye, vamos a comprar, por ejemplo, Chiba, si te pones a analizar, en este mes subió un 190%. Imagínense eso. Yo ahorita veía cuánto había subido en el último. Es lo que te da 719 años. Sí, o sea, imagínate tener una inversión que en un mes te dé, pues, arriba del 100%, ¿verdad? O sea, que te dé arriba del 10%, ya hasta parece de esas empresas que ahorita andan buscando para meterlos a la cárcel, ¿verdad? Ponsis, ¿verdad? Entonces, hasta pareciera eso, ¿no? Bueno, es que también de ahí radica, ¿verdad? Lo de las poncis, porque hay gente que hace fraude, empiezan a generar sus fondos, crean una SAPI o un SOFOM, empiezan a recabar porque ahorita la gente quiere meter Bitcoin o cripto, si no saben dónde. Entonces, ese dinero lo meten a los… Lo meten y se van. Que también ese es el abuso. Por eso siempre hay que estar en algo regulado. Y por eso cada quien aparte debe ser el dueño de su wallet, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea… No meterle en fondos, tal cual, tú eres tu wallet y listo. Ah, no sé, pues, por ejemplo, ahorita el fondo que dices que acaba de pasar con Bitcoin, que ya lo haces a través de una institución donde no es una persona, es una institución regulada y que tiene ciertas… Pues no garantías, porque en esto aquí no hay garantías, no es como tu cuenta de ahorros que tiene un fondo de protección, porque aquí es una inversión de riesgo. Es una inversión de riesgo. Que te puedes quedar sin nada y tenemos que saber eso. Sí, tienes que ser muy frío, muy frío y yo creo que empezando debes de meter mínimo, bueno, más bien máximo, un 5 o un 10% de tu capital o de tu patrimonio, porque hay gente que si empiezas a lo mejor a ganar de cada… Ya compré ahorita y sigue subiendo, sigue subiendo y pues no va a ser infinito eso. Esto no es algo como lo que digas, ah, está muy… aquí hay negocio, entonces agarro dinero que necesito, dejo de pagar la renta este mes para invertirlo porque sé que me va a ir muy bien. No, es una apuesta tal cual, porque realmente en… fíjate, existen dos análisis, en análisis técnico y el fundamental. El técnico regularmente son las velitas japonesas, que yo le llamo la psicología del mercado, dónde están comprando, dónde están vendiendo más y eso pues yo sí lo tengo bien memorizado, ¿cuáles son mis gráficas? Cómo abrió el mercado, cómo cerró, cuánto está Bitcoin, cuánto ha estado en el histórico, el Fibonacci, las emas, las emas son las medias móviles, cuánto han estado las últimas 100 gráficas, no sé, hay muchas cosas. Y el fundamental, pues obviamente ya estamos hablando del market cap, qué proyecto lo sustenta, qué hace esa cripto, de dónde viene y eso es lo bonito. Si tiene cierto valor que lo pueda respaldar. Porque hay unas que dices, bueno, este es un meme, no me gusta tanto. Como por ejemplo los del Tigres, los de… El token de Tigres, pero por ejemplo… Por ejemplo el token de Tigres está padre, porque es un fan token que le dio valor la misma afición de Tigres. Sí, o sea, por ejemplo ahí dices, qué respalda hasta cierto punto, pues que los fans lo están queriendo comprar y no creo que se quieran deshacer de ellos. No, es como un… Es como un souvenir para algunos, pero ese… pero obviamente algunos lo están agarrando como negocio, otros lo van a agarrar nada más como un souvenir de que yo lo tengo, lo compré ahorita que podía comprarlo. De hecho el token de Tigres es el más volátil que ha habido, o sea, puede estar en dos dólares en esta semana y la siguiente en seis. ¿Y por qué tiene tanta volatilidad ese? Porque hay tokens de equipos de la Liga Europea. SG, Barcelona, del Manchester City, de todo. Mira, Tigres ganó mucha popularidad porque los dueños son Bitso, del token. Entonces Bitso tú puedes comprar el fan token de Tigres, está ahí mezclado BBVA, está mezclado el equipo de Tigres tal cual, los dueños de Tigres, los de Monterrey, imagínate, tienen lana. Y sí son muy conocidas porque pues obviamente ganaron un campeonato. ¿Y en México ahorita nada más está Tigres? Lo que pasa es que, por ejemplo, está Monterrey, está Tigres, está Santos, está Chivas, Querétaro, Mazatlán, son pocos, son como ocho. ¿Y al rato crees que va a depender que sube o baja según como les va en la temporada? Sí, sí pasa. Por ejemplo, en la final. Por la afición. Ah, ya no quiero saber nada y los vendo. No sé si temporadas de América, América Tigres la final. Antes de, en el de ida, este subió a cuatro dólares y cuando perdieron la final se fue a uno punto cinco, uno punto cuatro. Porque la gente le agarra cariño y le agarra odio, ¿no? Le agarra odio, entonces empezaron a vender. Y la misma gente compra, ¿verdad? Por el mismo FOMO. El FOMO habíamos dicho ahorita que es el miedo de perderme algo. Fear of missing out. Qué interesante esa parte de la psicología de los inversionistas, ¿no? Que hay gente, sobre todo ya cuando se dedican o dedican tiempo a estar analizando en qué compro y qué vendo. Dicen, ah, ahorita esto está subiendo, entonces le tengo que entrar porque si no me quedo fuera. No, y te comen las ansias de estar metiéndole ahí porque vas subiendo y te quieres... Lo genera adicción y adrenalina. Sí, claro, claro. Yo ahorita te digo, tengo mucha experiencia, ya no tengo tanta adicción. Antes sí, en las madrugadas, todo el día analizando, en las tardes, en la mañana y comprando y vendiendo. ¿Cuánto es el tiempo que le... antes de irnos a mensajes, ¿cuánto es el tiempo que tú crees que alguien que... Vamos a su... yo tengo otras actividades, pero digo, quiero invertir, quiero ganar algo. ¿Cuánto es el tiempo que tendría que invertir al día en esto? Así, sin que me cause adicción, sin que me cause... Mira, lo de la adicción, pues es... Antes de irnos a pausa, ¿eh? La adicción sí es complementar, o sea, eso sí depende de cada persona. Yo pienso que a lo mejor una hora, una hora... Bueno, vamos a pausa, ahorita me explicas. Vamos a pausa. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con... Solo Negocios Radio. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos preparándonos para los premios Oscar 2024 que cada vez están más cerca de nosotros. Además de que tendremos las mejores noticias y trailers del mundo del séptimo arte. Así que si a ti te interesa toda esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las siete de la tarde por Hablemos de Cine. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le da? Muy buenos días. ¿Qué tal, señores? Hola, ¿cómo es? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito. Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ok. Ya estamos de regreso aquí en nuestro último segmento. Rolos, sí que hay que aprovecharlos. Nos quedan 13 minutos, 12 minutos. Estamos hablando de las criptomonedas. Aquí en Solo Negocios Radio con Raúl Santi Esteban. Y mi nombre es Guillermo Soria. Les decía ahorita al inicio del otro programa, antes de que se me olvide otra vez. Nos pueden seguir en el 1300 AM ahí en Facebook, en Solo Negocios Radio o en Conafi. Conafi, ¿por qué? Porque es la página que yo controlo, que yo tengo, le puedo dar seguimiento. Y ahí vamos a, si tienen algún interés de alguna capacitación, algún curso este. Y ahí nos van dejando sus datos. Ya hice aquí el compromiso con Raúl de que podemos tratar de hacer un grupo. Y ya sea que sea por Zoom o físicamente hacemos un coffee break por ahí en algún lugar. Y que podamos, que nos pueda platicar de eso. Inclusive a lo mejor hacemos, a ver, claro que esto sería sin costo. Ya no se trata de venderles el curso, sino de asesorarlos, ¿verdad? Y crear este hábito de la inversión, ¿no? Ya después ya se verán. Inclusive a lo mejor, a ver, descarguen su billetera. Ahora, hagan su primera transferencia y enseñarles a usar un poquito, ¿verdad? Ah, estaría suave. Un ejercicio práctico, ¿no? ¿Y cuánto necesitas? ¿500, mil pesos? Yo lo hice con mil pesos, pero ¿cuánto? ¿Desde 50 pesos? O sea, no necesitas traer ni dejar de comprar algo para que empieces a conocer cómo funciona. Unas papitas en la tienda. Menos que un café de la sirenita, lo puedes invertir en tu tarjeta, en tu wallet. No te tienen ninguna, ellos no te ponen ninguna restricción en ese sentido, ¿verdad? No. ¿Y lo máximo que puedes invertir? Pues depende de tu tratamiento fiscal, ¿verdad? Y si, pues por ejemplo, en Bitso es ilimitado. Es ilimitado, nada más tienes que tener tus datos. Bueno, depende, no, depende si hay niveles, ya me acordé. El primer nivel te deja hasta 3,500 pesos. Y luego ya te piden más información, ¿verdad? Y luego ya el segundo nivel son 15, luego 40, luego 100. Yo te digo hace 3 años, creo. O sea, con tus datos básicos y tu clave de tu cuenta bancaria, son creo que eso, ¿no? 3,500, algo así. Ya si quieres meter más, entonces ya te pide validar tu identificación, tus datos fiscales y demás. Pero bueno, se puede ir haciendo. Entonces, si alguien quiere, les recomendamos, ya aquí por recomendación de Raúl, le pueden descargar Bitso, así se llama, así la encuentran en las aplicaciones. Si nos ven extranjeros, Binance, para allá. Binance, si es fuera de México, pero aquí en México, en Latinoamérica, nos decía que lo más confiable es Bitso. Entonces, puedes invertir 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos sin ningún problema. Si yo quiero meterle dinero únicamente es a través de una tarjeta, no hay así como que voy a la tiendita esa de la licorería y de conveniencia y ahí les digo, quiero comprar Bitcoins. Sí, no se puede así tal cual, Bitso maneja lo que son una tarjeta, como si fuera una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, que la puedes usar ahí y ahí sí puedes depositar, de hecho está ligada a una tarjeta. No hay como, como las tarjetas de saldo, de regalos, de saldo. Así tal cual, saldo no, tiene que ser de la marca de Bitso. Ajá, pero esas ya las venden en algunos lugares. No, no, es gratis, o sea, cuando tú creas tu cuenta en Bitso, Bitso te dice, ¿quieres la tarjeta digital? Pero eso es para que te llegue, y luego a esa tarjeta le puedes depositar. Tú le puedes meter lana. Ahí sí ya puedes ir a alguna. Y se refleja acá. Ah, ok. Y tú puedes comprar. Porque el otro día te pasaba la liga de esa cafetería en México que se me hizo muy interesante, es una cafetería, restaurante, que el tema es el Bitcoin, ¿verdad? Inclusive ahí tienen un cajero donde puedes sacar dinero. En Estados Unidos hay mucho cajero. Y también, en ese cajero puedes sacar y puedes, me imagino entonces meter dinero, ¿no? Ahí lo que se maneja más en los cajeros es, ahí te va otro tip, es Bitcoin y luego Bitcoin Cash. Que los dueños eran los mismos, se pelearon y ahí es un Bitcoin Cash chiquito. La única diferencia es que el Bitcoin Cash es un poquito más rápido y más grande el bloque. De Bitcoin a veces se satura la red. Si tú mandas un Bitcoin, por ejemplo, ay, Raúl, te voy a mandar un .10 Bitcoin, ahí de lo que te debo, ¿no? Pues, es una lana. Es una lana. Bueno, vamos a ponerle .01 Bitcoin. Sí, ya dije, ay, porque no es una lana. Este, puede tardar días. ¿Sí? Y con Bitcoin Cash llega rápido, así en horas. ¿Y por qué lo utilizan? Por ejemplo, yo que estoy en el área de los sistemas, esos que te secuestran información, te llega un mensaje, ¿sabes qué? Me apoderé de tu información. Si quieres que te le diera la información, depósitame Bitcoins. O sea... Porque Bitcoins son descentralizados de los bancos. No, es más... Es irrastreable. Irrastreable. No van a saber dónde lo retiro, cómo lo que hago con esos Bitcoins. En la cadena de bloques, sí sabemos cuántos Bitcoins hay, quién se mandó y quién recibió, pero no sabemos el nombre de la persona. Ese es un algoritmo que Satoshi Nakamoto lo estableció. Y, por ejemplo, ahorita, y me llamó ahorita la atención, pues, dices que no es tan rápido. Entonces, yo puedo ahorita pagar mi secuestro de información, desgraciadamente, no lo recomiendo, pero bueno, mejor tengan un respaldo y te protejan su información en lugar de tener que hacer eso. Pero aquí en Juárez me han tocado varios casos. Vamos a poner, pagas esos en Bitcoins, pero dices, ¿puede tardar dos, tres días que se les refleje a ellos? Sí, ahí te va la parte importante. Cuando tú lo mandas, ya el hash, ya te lo da, es el único, se le llama hash. Entonces, él puede decir, ya está seguro. Ya está seguro. No lo puede disponer, pero ya está seguro que lo tiene. Ok. Tú te das... Haz de cuenta que lo que llaman nosotros somos lo que es el copiar el link y el tag. Y el tag es una parte como para asegurarme de que sí te llegó. Y tú te metes a un blog que se llama blogtopia o blockchain.com y ahí tú te metes para saber dónde va tu hash. Es como un validador de... Como un CEP del Banco de México. Yo que estoy en la parte fiscal, todos sabemos que es ahora un UID, ¿verdad? El número de tu factura, el número único de tu factura, de identidad de tu factura. Tú te metes a la página del SAT, metes ese código, ese número y ya te dice, sí, está viva, está cancelada, quién la emisión, quién la recibió, ¿no? Exactamente. Algo así. A ellos se le llama hash. Ok. Que es inhaqueable también. Entonces, ¿pueden hacerlo? Ya les decíamos ahorita, está la aplicación de Bitso para los que estamos aquí en México, es la recomendable. Puedes empezar con cien pesos o, yo le digo, yo lo hice con mil pesos, perdí, ahorita ya estoy ganando otra vez. Decíamos que lo ideal sería que le dedicaras alrededor de una hora. Al principio, si te interesa el tema, métele más tiempo. Que la verdad, a lo mejor yo por eso también me desinteresé un poquito porque de repente las actividades no me dejaban. Ya quisiera dedicarle una hora a hacer ejercicio, entonces, y todavía no veo cómo haciendo ejercicio pueda estarle viendo, a lo mejor viendo algún programa o algo, no sé. Sí, es que es mucho importante. Ahora, te digo, ya cuando le agarras a lo mejor un par de meses que digas, ah, ok, ya le entendí, tú puedes dejar las operaciones ya predispuestas. Puedes hacer, por ejemplo, lo que es el take profit, ya puedes decir, el take profit es cuando... Cuando llega este precio. Cuando llega este precio, se vende. Y tú dormidito, se te vende y ya en la mañana te levantas y ahora ya tengo mi lana. Ajá. Entonces, tú puedes programar todas las traducciones que quieras. Tú puedes decir, o sea, pero para eso tienes que conocer un poquito. Sí, conocer este si llega o sabes que si baja de más, ya no lo quiero o si sube también a este precio lo vendo o a este precio lo compro, ¿verdad? O poner tu stop loss, el stop loss también es muy importante, disminuir pérdidas. Ajá. ¿Sabes qué? Híjole, ahí pongo una. Se me está yendo el dinero. Si no baja a tal precio, pues que se me venda, que me corren pierdas. Mejor lo venden y lo cambio a algo más seguro. Ajá. La otra vez tú decías, tú qué moneda, qué cripto manejas como tu, no te iba a decir tu caja chica, pero no, o sea, donde está estable, donde seas. En lo que veo, en dónde lo meto, lo mando aquí y ahí por lo general es lo más tranquilo. Ahorita, ahorita sí tal cual, no existen tal cual una que no se mueva porque todo va. ¿Dólares? Diríamos. Sí, dólares tal cual, yo creo que puede ser dólares, Ethereum, XRP y una moneda que se llama Leo, Leo Token, eso también es muy estable. O sea, son menos volátiles, por decirlo de alguna manera. Nada volátiles, Leo es inflacionario del Bitcoin. Ok. O sea, la inflación te lo va a decir. Entonces, por decir algo, híjole, no me decido, no estoy entendiendo el mercado, entonces lo voy a poner aquí mientras. O en XRP. Porque a lo mejor, lo que me pasó a mí, lo tenía en Bitcoin, se empezó a caer, 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 no supe a dónde mandarlo, terminé mandando a dólares y luego el dólar también cayó. Y al último, ya, bueno, después de otra vez lo regresé y empezó a subir, pero dijéramos, bueno, mándalo a este tipo de moneda. Puede ser Leo Token, USD o XRP. O XRP. Son las menos volátiles. ¿Ethereum? ¿Ethereum también? ¿Puede ser? Sí, pero Ethereum es de las más estables ahorita. Ajá. ¿Por qué el Bitcoin no es tan estable como esas? ¿Por la demanda? Por lo que platicábamos ahorita al principio. Lo que pasa es que Bitcoin, como es la más importante de todo el mundo, a veces, por ejemplo, Bitso nada más empezó con Bitcoin al principio. Ajá. Obviamente muchos exchanges empiezan con Bitso primero, por ejemplo, Mercado Pago ya acepta Bitcoin, algunos bancos ya tienen Bitcoin, entonces es como la principal, por eso se mueve mucho. Y Bitcoin, pues lo compras, pues, sin saber, ¿verdad? Es algo intangible que no lo puedes tocar y a veces mucha gente compra por impulso. Ah, voy a comprar aquí, no me importa. Eso lo hace. Eso lo hace muy fácil. Es lo que la gente identifica, porque sí, realmente, pero no está, bueno, Bitcoin se convirtió como los clínex para los pañuelos desechables, ¿no? O sea, hablas de criptomonedas y para mucha gente dice Bitcoin. Y espérate, no, no, o sea, hay mil, bueno, dijimos, trece mil, no sé cuántas dijiste, pero la gente escucha Bitcoin y es el sinónimo, ¿no? Entonces, por eso también eso le afecta. Porque Bitcoin fue la mamá de todas, ¿verdad? Ok. Fue la que empezó y ahí, ah, caray, si Bitcoin lo hizo, ¿por qué no? Y entonces, si yo ahorita te digo, ¿sabes qué? En este momento te vendo mi carro, págame con Bitcoin. ¿Se podría hacer la operación así sin ningún problema? Sin broncas. Y luego, otra cosa que tiene muy padre Bitso, que es el Bitso Transfer, que no te cobra comisión de transferencia a Bitso por Bitso. ¿Y eso puedo transferir a otras aplicaciones fuera de Bitso? Sí, pero ahí ya sería con comisión. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la frontera, que es, hey, necesito ir a pagar al paso algo y alguien anda allá o deposita, ya ves que si lo hace a través del banco puede tardar hasta una semana o no sé, entonces se puede hacer ese tipo de operaciones. Por ejemplo, mi esposa que trabaja allá en Estados Unidos, yo le deposito a veces en XRP o en dólares. Y ella lo puede poner allá. Ella tiene Coinbase allá, yo le mando en Bitso, le llega en menos de 20 minutos y ella lo puede cambiar a su banco. A su banco y le carga su tarjeta y hace sus compras. Sí, rápidamente. Entonces puede tener esas ventajas operativas, sobre todo los que estamos aquí en la frontera. Otra de las cosas que también me he topado mucho con amigos que son financieros y que son economistas, que ya están más grandes. No, yo no me meto en broncas, yo no me meto en broncas, este, no, es que Bitcoin es fraude, es un desmadre, ¿no? Pero realmente es muy bonito y creo que si he desaprendido muchas cosas para aprender estas nuevas tecnologías, es el futuro. Es cambiar hábitos y perder miedo. Es el futuro, o sea, ahorita la persona que no está invirtiendo en Bitcoin se está perdiendo de muchas cosas. Pues ya lo escucharon, bueno, con esto ya estamos por despedirnos, ya nos despedimos, ya lo escucharon, hay que perder el miedo. Ahí déjenos en la página de Conafi si tienen interés y yo me encargo de convencer a Raúl, bueno, ya dijo, que sí hacemos una plática. Con esto nos despedimos, gracias Raúl y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba.